escuchábamos amor a y a psycho con reina mire dice me una vez me cantaron eso ya no eres la princesa papi pero ahora eres mi reina y todavía me pregunto cómo estás conmigo y mira y también te dijo que quieras sea tu mami abuela ay dios miren este coro este coro de mujeres al borde está aquí para ti hasta las 2 en estrella 90 la 90.5 fm en nuestro canal de youtube live mujeres al borde rd interactivo en el 8 29 8 0 9 5 3 1 90 50 y anoten que tenemos whatsapp para mensajes de voz y escrito 8 29 6 4 5 36 38 y echen para acá que hasta las 2 este show está buenazo tú tienes que hacer más ese peinado porque viene con un flow como como y hablando así como no sé como que o sea o sea o sea como que así hola 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 qué te digo nina pues miren miren vamos a hablar de alfombra roja señores ya va tenemos los presentadores pero sabes que quiero hacer un aplauso primero por todos después vamos a desglosar pero quiero darle un aplauso y estoy feliz señores por mi compañero albermena que chulo él es súper fashionista él es súper fashionista y sabe muchísimo de moda tiene como que esa vena e interpreta su comentario no me va a decir algo no me gustó sinceramente te lo voy a decir de forma muy honesta es como que a mí me pongan mañana y yo no soy fashionista y tú hagas ese comentario mira yo te voy a decir algo no no porque alber es muy talentoso mi amor yo sé que tu compañero y tenías que decir ahora como yo no es que tenía que decirlo no claro que sí claro que no pero bueno lo que pasa es que pero déjame hablar porque tú no sabes de qué que yo estoy hablando yo estoy hablando de moda sí pero yo voy a hablar como no termine de dar mis felicitaciones tal vez tu concepto de compañerismo y lealtad es muy diferente al mío y está bien o sea no no es eso sino que para mí no sino que para mí de verdad yo me alegro cuando veo a gente que está puesta para lo suyo que no está viendo un cartón ajeno que ha hecho su fila como es y que independientemente de que sepa o no de moda no necesariamente tú tienes que ser un fashionista para estar ahí y lo hemos visto en premios internacionales loco albermena tiene un carisma y una chispa pero lamentablemente el año pasado con todo el respeto que se merecen mis compañeros yo no lo vi ahí era donde yo quería llegar a mí me gusta mucho yo tengo la mano levantada porque como ella me acaba bárbara se fue por donde no es y me dijo incluso que yo no soy leal y soy buena compañera si tú dijiste la dejaste caer la dejaste caer y eso es una falta de respeto porque creo que soy una líder que he demostrado que aplaudo que dejo brillar a mi muchacha y le impulso a ser mejor entonces creo que no debe no creo que debas dejar no pero tú me dices no creo que te debiste ir en lo personal porque tú ni siquiera sabes por donde yo iba pero quién fue la que dijo disculpa quién fue la que dijo tú no me dejaste acabar es tu compañero y tenías que decirlo yo no digo las cosas porque no hay problema y eso fue lo que me hizo sentir mal perfecto coge lo personal nada es personal pero te lo respeto la madurez va con el tiempo arrancando el programa señor así no lo que pasa es que no necesita decir una cosa tan fea como la que insinuaste pero ya ya pasó no yo no hablé de ti yo no dije que tú eres una deslealtad no lo tenía que decir porque era mi compañero pero tú no me dejaste acabar yo estoy hablando de moda tú te valo personal y eres a la gente escúchame no es eso madre no es eso te estoy diciendo que tú no tenías que haber dicho y yo creo que está en las dos decir si es verdad se me fue la mano por no lo tenías que haber dicho lo tenías que decir porque es tu compañero alguien a mí me habla de ti y yo no lo digo porque tú seas mi jefa yo lo digo porque a mí me sale del corazón ok entonces como lo refiero perdón como lo que yo dije que ella se fue como siempre por la tangente yo hablé de fashionismo porque lo dijo y ahora voy a hablar y luego ustedes nos llaman vieja que no me dejas hablar a ti te encanta que no te interrumpa pero tú interrumpes y me hace queda mal encima de todo pero ya yo estaba hablando ok sí pero ya te habías felicitado yo hice un comentario random para darle picante a la cosa pero está bien amén cuando tú quieres amén mi opinión lo primero es que me encanta reading porque reading todo hay una amiga mía otra vez sí porque es el mejor porque es el mejor porque porque tiene una combinación idónea sabe de moda es un estilista internacional acostumbrado a las alfombras nuestras y de fuera y porque además de esto tiene buena comunicación carisma comunica bien comunica bien comunica comunica nítido entonces reading lo aplauso de lo aplaudo de pie y hace comentarios muy objetivos porque me preocupa albert y lisbeth porque en cada pareja yo yo fuera la organizadora yo hubiese puesto un albert con una fashionista un albert con una cómo se llama la de qué ni qué amo sofía sanabria un albert con una sofía yo hubiese puesto una bárbara con un reading o sea yo porque porque barba no es fashionista pero barba tiene un estilo es súper puntual con la moda cada vez que tiene un evento rompe algo que por ejemplo para que no se sienta mal lisbeth a mí no me caracteriza quizá tampoco a sarayla pero tú crees porque cada uno tiene en el en la moda como hay gente que tiene más como que le gusta mala moda y bárbara no se hace una foto si no está estilizada por el mejor bárbara un premio y ella va no yo salgo publicosa puntual exacto entonces tú ok tú no serás fashionista pero tú tiene un style que como yo tengo un equipo muy bueno y que está bien trabajado de eso te voy a decir una cosa yo entiendo lo que yo decía yo entiendo que está muy bien balanceado porque lo digo porque si nos fijamos en premiaciones internacionales nunca tienen tres y cuatro fashionistas ponen a ronel figueroa que está haciendo comentarios de moda muchas veces incluso el fashionista está solo haciendo sus comentarios de moda evaluando la pasarela de cada figura y los demás están llevando la conducción en la parte de las entrevistas y el seguimiento a las figuras que están pasando por la alfombra no me desagrada que esté lisbeth porque porque me parece una jeva súper experimentada me parece que es una tipa que está súper preparada y que ha tenido un resurgir en su carrera de unos meses para acá me pasa lo mismo con jenny blanco de hecho tú sabes porque me identifico mucho con jenny blanco porque vi unos comentarios de ella hace unas semanas donde incluso ya hasta lloraba y decía yo estoy teniendo como un renacer de mi carrera yo me sentí estancada yo sentía como que no conseguía la oportunidad y el hecho de que en esta etapa de su carrera ya pueda desarrollarse tanto en radio como en televisión y se le dé la oportunidad que es una tipa súper preparada también me parece muy bien hacía falta una parte joven masculina que entiendo que albert puede conectarla ahora bien han dicho algo que yo no lo había pensado yo no sabía porque yo si no soy fashionista yo no sabía que fuera de aquí solamente se ponía a un fashionista yo sigo y que es para mí el que mejor documenta las alfombras rojas que hacen esa documentación antes de cada premio y yo he visto que ellos siempre en el panel que tienen siempre tienen estilistas entonces como tú dices lo dividen pero tiene más de un estilista no pero eso es un panel que yo hace en un análisis es un panel que yo hace ya analizando y evaluando como pasó todo eso exacto pero en la alfombra hay uno el fashionista en prácticamente solo señores así evaluando por eso fue que te dije pero está bien porque es el punto de vista de ingrid yo pensaba pero ustedes no y que de hecho te puedo decir hacemos un paseo rápido por premio lo nuestro a quienes te ponen ahí alejandra espinoza que es una mirada joven ya no ponen también a lili a veces te ponen el gordo pero te ponen a yo mari pero que es sólo pero un solo a veces te ponen a yo mari a veces a rock ok pero sé si así es que se hace fuera entonces está ok pero una pregunta en general que les pareció a no me parece bien a mí lo que no me gustó fue la foto la foto y yo la los ánimos respiren respire mira hoy es una cosa me parece demasiado gente número uno no me gusta al ver no me gusta jenny blanco no me gusta como yo no tengo compromiso con nadie déjenme hablar todos son mis colores reading reading excelente con gaby de sangre hubiese sido un éxito quien quien con gabi y gabi anda la porra se comen esa alfombra hay claro y reading con bárbara y sofía sanabria con albert pero claro lo que pasa que uno también quiero opinar mucho de cosas que uno no sabe pero esa es mi opinión claro de lo que es válida al borde al borde buenas tardes tú también buenas qué bueno contesta opinión que te pareció la selección opinión personal yo estoy de acuerdo también con lo que dice mi querida ingrid yo de verdad con dolor miren porque me caen todos me caen súper bien pero aquí no estamos en sentimentalismo aquí estamos para que esos premios siguen internacionalizando y lamentablemente como que no gracias mi amor queremos saber qué tú piensas porque estos son señores nuestro único premio grande esto es nuestro bebé esto va para univisión buenas tardes saludos chicas yo soy el chistero mi hermano tú estás en todo diga varón déjame decirte ingrid que si el premio es un premio nacional o sea me imagino que nada más no es de la capital verdad que no no del país entero hay como del país entero hay muchos presentadores en santiago hay muchas personas con talento porque tienen que coger de nuevo a ridin pantaleón a albermena y otra vez a jenny blanco porque él lo ha hecho anteriormente bueno yo tengo entendido tengo entendido no bueno yo te voy a decir una cosa señores yo quisiera que hubiera alguien de la vega que mi pueblo pero si lo mejor están aquí están aquí yo le voy a decir algo perdónenme amigos no podemos tampoco tirano de regionalistas mi hermano querido porque si usted no se ha destacado en el medio de comunicación nacional usted no puede hay porque es muchachito no hay una cuota como la mujer señorita voy a decir una cosa que hay que entender que cada quien tiene que hacer su fila y aquí todo lo queremos express aquí queremos todo tipo yo te voy a decir algo si tú me dices a mí cuáles son los dos hombres más duros para mí para ese tipo de cosas de animación definitivamente son alber y joel para mí para mí porque cada quien tiene su gusto entonces si alber es buenísimo y lo quieren poner ahí a no hay que cumplir con el cibao vamos a buscar un presentador de santiago lo lamento ahora cuando señores han puesto por ejemplo a francisco a presentar soberano y lo ha hecho magistral o sea francisco sanchisa francisco también francisco vázquez lo hizo con pamela en su momento una dupla muy buena pero porque francisco se destacó en ese momento y este año que han tenido de verdad una señores y otra cosa que yo quiero destacar permíteme pues que tanto que habla pero estoy aquí para eso yo voy a mandar a buscar un tesecito de tino pero estoy aquí para hablar pero déjame hablar y que fue este te voy a decir una cosa tú sabes lo que sí me gusta de esto que honestamente es que estas mujeres y estos hombres que están en esta alfombra han hecho un año de carrera profesional más no de carrera de escándalo exacto es muy diferente entonces es que es sabroso aplaudir el trabajo eso es cierto y ese esfuerzo señores eso es sabroso lamentable es que hay poca presencia de animadores porque elegir lo mismo no darle oportunidad a algo nuevo es siempre lo mismo pero espera es el comentario que quiero hacer porque yo sé que hay mucha gente que piensa eso pero ay ella se fue porque lo que yo quiero es que me digan por ejemplo quien hubiese podido ser mejor porque tráemelo a la colación y lo evaluamos señores pero es que le voy a decir una cosa lo que funciona no se cambia ya no vemos las premiaciones internacionales si usted se fija las premiaciones univision son siempre las mismas figuras son siempre las mismas presentadoras Alejandra Espinosa está en todas pero nadie se queja porque está pegada porque ella está en su momento no es que no solamente está pegada no hace bien no hace bien hace buen trabajo señores chiquinquira delgado una pregunta está pegada ahora mismo no pero lo hacía segura del momento escúcheme hace todos los eventos y premiaciones que tenga univision ha demostrado todos al borde hola no tiene que estar pegada como dice todo el mundo hola dale es cierto hola paloma rodríguez por aquí mi amor esta es otra tú no estabas para el médico pues yo estoy entrando al médico pero yo estaba escuchando el programa no podía dejar de dar mi opinión palomita tú sabes que pasa con la elección y me puse a pensar me hubiese encantado ver figuras como una Sofía que alguien nuevo que tiene la preparación pero Sofía por ejemplo en el caso de Sofía porque Ingrid dijo vamos a poner ejemplos específicos a mí Paloma me encantaría y sé que todo el que la conoce también pero todavía a ella le falta que todo el mundo entienda como el expertise que ella tiene la capacidad que ella tiene y ellos lo que hicieron fue que se fueron por figuras que tienen ya una trayectoria que tienen experiencia que tienen escuela que tienen fogueo para no inventar porque es la primera vez que vamos a transmitir al exterior o sea desde hace mucho tiempo y por eso la elección en general desde Albert, Lisbeth y tal vez algunos pueden gustarnos tanto o decir control había otras personas mejores pero yo sé que ellos lo van a hacer excelentes pero ven acá a ti quien no te gusta de verdad ya se fue y te voy a decir una cosa pero perdona antes que tú digas ella dijo una cosa que yo no la había pensado que que dijo señora es la primera vez que nos vamos a transmitir a nivel internacional entonces tú sabes que ellos tienen que jugar lo seguro no pueden experimentar que está curtida con un micrófono yo te digo algo lo puedo entender y tú sabes que bonito yo no sabía ni tenía conocimiento luego de que me pongo a leer algunos comentarios tengo entendido que Lisbeth Santos cuando era premio Casandra fue presentadora cuando unieron a un grupo de mujeres entonces es una mujer que debe y te voy a decir algo no solamente ella es muy buena comunicadora pero aparte tiene conocimiento de lo que acontece hoy día y de lo que aconteció o sea es una mezcla de lo que se vivió con lo que está pasando actualmente sabemos que Lisbeth Santos está en esto no es radio que diariamente traen estos temas de lo que está en auge en el arte y lo que no y eso me parece fantástico y te voy a decir una cosa me voy más lejos hubiesen puesto a Sofía hubiesen puesto a Radamés que es mío lo amo mi hermano y como quiera nos quejamos al final como quiera siempre la gente se va a quejar y siempre la gente va a quejar a otra persona una propuesta buena sería Diana Firpo con Jocelyn Hernández señores escúsenme la pregunta ¿cuál es Jocelyn? Jocelyn él fue animador del equipo del Licey durante un tiempo y está en el mismo golpe con Jocelyn a nivel de redes él tiene mucha presencia hace contenido súper interesante al borde al borde pero Diana es una buena Diana siempre va a ser una opción hola mi amor a mí me encanta la idea de que sea Albert yo creo que él va a representar bastante bien la personalidad dominicana es fresco dinámico yo hubiese puesto Albert como alguien más fashionista pero ahora que lo pensé Lisbeth tiene esa ventaja que le da un gran plus que es que Lisbeth conoce todas las generaciones porque ella está como en el medio comunica muy bien es extrovertida para nada pero ven acá Manito tampoco yo sé que la alfombra es para eso pero yo creo que esta vez esperemos tengo entendido no sé no han confirmado datos que el productor de la alfombra es Giancarlo es el mismo de siempre entonces yo creo que deberían tener en el inicio yo de aquí tirando flechas como productora en el inicio de la alfombra ese escenario para ese fashionista para Reading Pantaleon recibiendo las figuras que de verdad lleven un atuendo o tengan un styling que todo el mundo esté esperando y hacerle su análisis hay un tema hay un tema no tú sabes que nosotros como somos del patio estamos en la casa y nos amuñamos todo el mundo eso es lo que yo te iba a decir yo estaba el otro día hablando con Zaya señores y Gian sabe para Gian señores hacer una alfombra aquí es un reto muy grande porque el desorden del dominicano y que viene hasta la abuela no importa la gala que tenga señores hay gente que le invitan a uno le invitan como nominado con un acompañante y la gente lleva a la familia entera y hacen unos shows que hay que dejarlo entrar y hay gente que no te invitan y va a la alfombra para que le vean lo vestido lo cogen prestado y se devuelven no tienen invitación tienen que devolverse hay que decirlo literalmente eso es cierto entran el año pasado y un carro está esperando afuera porque no están invitados pero no quieren perderse el vitrineo agarre su chucho también de tres horas de premio acepte su realidad no lo invitaron quédese en su casa mira dicen por acá que Jenny presentó en el 2012 yo no me acuerdo probablemente yo no la recuerdo en verdad no sé pero yo sé que Albert tuvo una participación yo recuerdo que cuando yo llegué aquí incluso cuando yo estaba en Dextremo que llegó Jenny justamente en el aniversario cuando yo salí todo el mundo me hablaba yo no conocía a Jenny obviamente pero todo ella se fue un tiempo afuera ajá como que en su momento y que Jenny era un toque de queda y entonces qué bonito tal vez que hay personas que en su momento fueron y estén retornando nuevamente y que tengan ese como esa oportunidad pero que eso era lo que decía ahorita cuando hablé de ella ella lo dijo que cuando ella se fue afuera y regresó para ella ha sido difícil como que ganarse esa oportunidad otra vez y que ella sentía como que estaba estancada y que no podía avanzar al borde el año pasado para acá se le ha dado la oportunidad de renacer hola chica mi amor tan bella mira Bárbara tú estás muy intensa yo te amo mucho sí es verdad como te aplaudo también yo soy tu mamá yo lo aguanto déjeme decirle una cosa y Joel López mi amor dime para mí si hubiese sido estupendo perdón sigue mi amor ah Joel sí me encanta lo amo lo amo mi favorito en la tarima en la tarima se las trae bueno esa es tu opinión para mí los dos son igual para mí los dos son mortales los dos son muy buenos y tienen un manejo de público completamente diferente yo te voy a ser honesta yo no puedo evaluar a Jenny porque no no si pasó no lo recuerdo quizás yo no estaba aquí yo no la recuerdo en la alfombra yo no la he visto nunca en una tarima de ese nivel que no es lo mismo que la tarima de animación no no es otra cosa señores es que hay más mira eso no es eso no es tarima eso es animación eso es conducción conducción disculpen la animación es muy diferente entonces hay que saber manejar por eso existe la categoría animadora de y presentadora y presentadora señores que hay mucha gente que va a una tarima y se guaya no es lo mismo de hacer una maestría de ceremonia a estar en una tarima y animar un público yo te voy a decir algo Lisbeth tiene algo que yo la conozco de toda la vida no Lisbeth carismática y bella carismática transparente genuina ella ella de cualquier bache que pase va a salir perfecta o sea Lisbeth es una tipa muy inteligente y con mucha improvisación emocional para improvisar pero tú sabes que Lisbeth es muy dura impecable no no Lisbeth es muy dura de verdad yo pensaba lo de la fashionista pero ahora que me lo ponen así pues ya olvídense que Ridin sea el fashionista y ya y lo bueno es tener ahí personas con capacidad de improvisación señores estamos en vivo señores en vivo hola hay que tener gente que salve las situaciones dime mi amor pero Lisbeth ella es de ese mismo combo More Lisbeth es de ese mismo combo Jenny no pero ya Lisbeth es el mismo combo de Bárbara y de Pum ella tiene mucha chip Lisbeth es más maestra de ceremonia sí pero hay que ver cómo se desarrolla en la alfombra claro ustedes bailan cantan y se despatillan Lisbeth un poco más proper ajá fíjate yo la veo muy carismática pero no la he visto en esa faceta no la recuerdo hay que ver cómo se desenvuelve Jenny Blanco no sé tampoco no sé porque no no sé sé que es una niña que habla muy bonito pero no sé más al borde hola mira Lisbeth aparte de todo tiene presencia es actualizada 100% ella está al día pero mira aquí se casan con la gente aquí hay una chica que se llama Pamela Guao que una vez hizo un cortecito no sí Pamela de León verdad sí oye busca la maravillosa la visión de esta niña para que sepa y Pamela de León de hecho hizo la alfombra hace unos años y fue impecable hizo una conducción magistral es que tiene que ser divertida la alfombra claro señores tiene que ser divertida bueno a mí me gustaría eso yo no sé hay personas que quieren algo más solemne al borde al borde hola al borde adelante mi amor tu opinión cuéntenos de esta selección yo creo que Lisbeth es perfecta perfecta tiene el combo completo de verdad Ingrid no nos vas a hablar un poquito de tu vestido y barba también de tu vestuario mi amor ustedes creen que es mentira yo no sé nada de verdad ustedes creen que es mentira pero por lo menos tú tienes quien te lo va a hacer pero yo no tengo nada oye porque miren pero ella se está al doblarle bueno pero lo que pasa es que mi hija se graduó este año son tres vestidos que foto no sé qué y yo estoy con Bright to B trabajando lo de mi hija al borde al borde yo voy a buscar algo hecho hola chicas dime mi amor miren a mí era una bárbara una Pamela pero Lisbeth gracias tiene como que le falta y es hermosa una mujer bien puesta hermosísima pero no tiene como esa conexión con la gente incluso en el mismo programa donde ella está no tiene ese engagement yo te entiendo mi amor a mí me pasa lo mismo que a ti yo todo el tiempo yo incluso yo no se lo voy a negar pero yo tenía hasta el último minuto yo tenía mi sospecha de que pudieran llamar a Bárbara porque Bárbara ha tenido un gran año y ha demostrado que es una presentadora muy completa pero como dijeron ustedes tú sabes que no quieren poner gente nueva Ingrid no me cree señora Ingrid Ingrid juraba prácticamente que a mí me habían llamado y yo no les había dicho nada y a mí a veces me provocan agarrarla por el cocote porque es la primera que le voy a decir es que tú te quedas callada con muchas cosas sí es verdad pero no todo lo tengo que estar contando claro porque hoy es obligado bueno anyway pero he visto si vi mi nombre en diferentes listas dentro de AcroArte a periodistas también que le tuve la propuesta eso yo lo sé tuve la propuesta igual que Sofía y una persona me dijo que estaba en la propuesta pero señores de verdad de verdad a mí lo único que a mí no me gustó fue la foto que dije ya esta foto pero de verdad que la selección me gustó lo mejor de lo mejor le vamos a desear este equipo a cada uno de estos integrantes que tienen en sus manos señores prácticamente el lobby de lo que será premio soberano 2024 en sus manos tienen ellos justamente el enganche de un público eso es completamente es la entrada eso es como cuando tú vas a comer de la entrada tú pasas el plato fuerte yo tengo muchas expectativas con ello y entiendo que lo van a hacer muy bien a mí me gustó estoy con barba en la foto tan como a piñao ahí todito como que como que no entendí el vestido ni se luce yo ni lo vi bien el vestido escúchenme vámonos mejor a una pausa nos tenemos una pausa tomamos esa llamada agárrala ahí al borde 809-531-9050 pues mira nada el hecho es que a mí a mí me importa que repitan a Reading todas las veces que lo repitan lo amo con locura quita yo Marigoy anda a Univision y dile que te lo quiten o lo ponen en todo por eso te digo señores a veces nosotros no nos agarramos con unas vainas que no hay forma lo que funciona no se cambia y más ese nivel y más ahora que vamos para Univision señores Reading es el único que está rankeado a nivel precisamente de Univision y Telemón pregúntale a Belinda y a Nodal todos esos artistas vestidos por Reading para mí que Reading es el que le busca a las parejas a Nodal vámonos a las parejas que ya que ya no hay situaciones e a Nodal que ya no hay que ya no hay no hay上面 Gracias.